Hi, my name is Cristina y soy alumna de 8 belts. I'm a student of H-Belt. Deciros que estoy muy contenta con este nuevo método. Es un método diferente, sencillo y divertido con el que prácticamente aprendes inglés sin darte cuenta. Easy and fun. Yo soy Beltress y lo que más me gusta es poder aprender en cualquier momento desde tu móvil o ordenador, en casa o en la piscina. Y desde mi experiencia creo que es un gran método ya que se centra en conseguir que empieces a hablar desde el minuto 1 y sobre todo te ayuda a absorber un idioma de forma natural sin tantas horas de estudio. Y por eso y más lo recomiendo. Besos a todos. Bye.